Música Los tenanguenses recordaron como lacen anualmente desde 1826 la grandeza histórica y cultural que guarda su municipio, que hoy es ya una palanca de desarrollo para la región como le indicó el alcalde Víctor Manuel Aguilar Calavera. Al pie del cerro de nuestras pirámides, hemos progresado conservando nuestra identidad y seguimos trabajando para determinar el lugar que nos corresponde en la época actual. En Tenango del Valle tenemos muy clara la ruta de nuestras aspiraciones. Rememorando el 188 aniversario de la dirección municipal de Tenango del Valle, el ayuntamiento reconoció a 20 ciudadanos destacados. Amigas y amigos que hoy son premiados, es claro que los tenanguenses somos espíritu hecho en la forja del trabajo constante. Ustedes, con sus méritos, son admirados por quienes los rodean y con lo que hacen enriquecen la vida de nuestro municipio. En esta ceremonia, el edil se promulgó a favor de los cambios promovidos por las reformas. Tenemos a un hombre que nos motiva con sus ejemplos de trabajo. Aquí estamos pendientes de cualquier transformación que le traiga progreso al país, a este Estado y a nuestro municipio. Por eso, respaldamos las grandes reformas emprendidas por el primer mandatario de nuestra nación. Marcos Zamora Sarabia dio un mensaje a los asistentes en representación del gobernador del Estado de México, Herubiela Vila Villegas. Estoy seguro que los festejos de este aniversario enaltecerán los valores propios de la gente trabajadora, cálida y comprometida de Tenango del Valle. Al mismo tiempo, que serán un incentivo para que todos juntos sigamos trabajando y logrando en grande por el municipio y por el Estado de México. 2014, un año prometedor para el municipio. Que todos estemos realmente trabajando de manera conjunta, alineados en el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y realmente que nuestro municipio logre detonarse cada vez más como un municipio turístico. Nuestra economía realmente se pueda ver mucho mejor. Realmente la vocación de nuestro municipio, la mayor parte es económica, tienen comercios. Entonces, entre mayor tengan visitantes, los comerciantes les ve mejor. Y eso es lo que nosotros buscamos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldana.